Quiereme mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mi vuelta al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que tu eres mi compañera, esa vida pasajera Quiereme mientras yo te quiera, no quiere decir que seas mía Por eso a los buenos recuerdos te alcancé ya para recordar por si te vas algún día Esto ha sido una poesía que escribimos los dos únicos en cada capítulo El que delante que yo, delante que me pusiera mucho valentino, son cosas del destino Gracias a Dios que nos puso al camp, quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda que te da mi vuelta al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se queda No he visto la primera historia de quien se muere y algo se queda No he visto la primera historia de quien se muere y algo se queda